Vamos al lío con el recaudo de Binéfar. Los ingredientes se dicen en un momentito y es un éxito asegurado. Tenemos por aquí 400 gramos de alubias del año. Es muy importante que las alubias sean del año. Llevan 12 horas a remojo en agua con una cucharadita de bicarbonato. Luego explicamos el por qué. Además, también tenemos 100 gramos de arroz, una hoja de laurel, pimentón ahumado, una cayena, pondremos también una cabecita de ajos, una cebolla y dos patatas. Y aquí tenemos agua. ¿Es mineral? ¿Es agua de los fiordos noruegos? ¿Es agua del mar de Caspe? Ninguna de ellas. Es agua del grifo. No pasa absolutamente nada por cocer la legumbre con agua del grifo, aunque como en el caso de algunas de nuestras localidades, en Aragón, tengamos un agua bastante dura. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque precisamente para eso hemos tenido en remojo las alubias con una cucharadita de bicarbonato. Simplemente con eso, contrarrestamos la dureza del agua y hacemos que nos queden tiernas. Sí o sí. Comprobado. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer con el agua de remojo? Pues igual que en otras legumbres podríamos echarla a cocer, por ejemplo, en unas alubias de Tolosa, que se queda el agua completamente rojita. Bueno, pues aquí no. La vamos a lavar. Es opcional, también en las alubias podrías perfectamente retirar el agua. Pero, en este caso, retiramos el agua, lavamos y las alubias están completamente rehidratadas. Perfecto. Una vez que tenemos las alubias rehidratadas, que se han inflado y ya la cocción es mucho más breve, nos vamos a poner con la cocción. Siempre vamos a partir, siempre, desde agua fría y vamos a asustar. Incluso hay recetas que te dicen que si la legumbre es igual un poco viejita ya, mirad el envasado, ¿eh? Siempre te pone, esta legumbre es del año 2023 o del 2022, dices, danger, que ya tiene dos años. Va a ser difícil que me quede tierna. Será una legumbre muy secota, ¿no? Siempre intentad consumir legumbre del año. ¿Vale? Y eso sale en el envase también. Bueno, pues lo que decía, si es legumbre del año no va a haber ningún problema con ella o en teoría así tiene que ser. Si ha estado correctamente almacenada, no tiene por qué pasar nada. Vamos a partir desde agua fría. Más cosas que me gusta hacer, poner sal al principio, que es algo que te dicen muchas veces que no conviene hacer. A mí me parece que en absoluto, que la sal desde el principio no dificulta la cocción de la legumbre. Lo que sí que hago es poner poquita, porque pasado el rato no sabes si va a hacer falta mucha más o mucha menos, si va a reducir mucho el líquido. Entonces, de momento pongo un pellizco moderado, como podéis comprobar. Le ponemos también chorretón de aceite de olía virgen extra. ¿Cómo no? Y atacamos con hojita de laurel. Estos van a ser los aromas. Es que son unas alubias prácticamente viudas. No hay carne por ningún lado ni pescado. Muy bien. Cabecita de ajos no puede faltar. La ponemos tal cual. Y luego, si queréis, podemos chafar, podemos dejar un diente o dos de ajo para cada comensal, como queráis. Pero ponemos la cabecita de ajos. Completamente opcional, pero para mí obligatorio, es poner una cayena, la vamos a poner entera, y luego la retiramos, ¿vale? O si no, jugamos al recao ruso y la dejamos por ahí a ver a quién le sale, que también es divertido. Pero vamos a poner una cayenita. Sabéis que el picante, por cierto, es antioxidante, tiene muchas vitaminas. Aquí no, porque ya está deshidratado. Pero vamos, que para una resaca un poquito de picante, no viene nada mal. Ponemos el agua. No puede faltar. Tiene que cubrir. Y si vemos que se va evaporando y ya no cubre, tenemos que agregar más. Muy bien. Y partimos desde agua fría. Muy importante. Siempre partimos desde agua fría. En el caso de que haga falta remover por lo que sea, nunca vamos a introducir un cucharón. Parece esto a los gremlins. Tiene más normas el cocido que los gremlins. Bueno, pues nunca vamos a introducir un cucharón. Ahora no pasaría nada porque la legumbre está dura. Pero cuando empiece a estar tierna el cucharón, lo que va a hacer es romper la piel, abrir la legumbre. ¿Va a estar mal o no? Pero va a estar mucho más feo. No va a estar tan bueno. Sí. Venga. Ponemos el fuego. Partimos de un fuego sandunguero. Podemos poner incluso la tapa. Y en el momento en que veamos que levanta el hervor, bajamos un poquito, ¿vale? Porque la alubia, especialmente, las legumbres que cuezan a fuego suave, siempre es necesario. Siempre facilita mucho la cocción. Hace que luego queden más tiernecicas. Pero en las alubias, que yo creo que son las más delicadas, junto a las lentejas, especialmente. Así que si no hierve o el hervor es un chup chup ligero, vamos a obtener un resultado mucho mejor, ¿vale? Muy bien. Y mientras tanto, podemos ir avanzando. Nos falta un ingrediente de meter. Es la cebollica. Ya sabéis, como en cualquier otra receta de este tipo, en cada casa se juega de una manera. De hecho, el recao, se le llama recao, voy a ir picando la cebollica, porque el recao se le llamaba un poco a la lista de la compra. Entonces, el recao de Binefar era, básicamente, pues es una lista de la compra en la que había patata, alubias, cebolla y ajo. Y chispún, ya estaba hecho el recao. Y se le llama eso, recao de Binefar. Ahora bien, te vas a Binefar, que por cierto, en San Jorge, en Binefar, se hace un recao multitudinario para todo el que quiera ir a celebrar. Ahí os lo dejo, que siempre está lleno de festividades Aragón, que muchas veces no conocemos y que te lo puedes pasar en grande y encima comer de maravilla. Bueno, pues eso, el recao de Binefar admite muchas variantes. De hecho, yo he probado algún recao hecho por alguien de Binefar que llevaba de todo, o sea, que era casi como un cocido madrileño, que le faltaban ahí los vuelcos. Estaba todo junto, eso sí. Pero el recao primigenio, el que nos dio a conocer, por lo menos publicó Teodoro Bardají, era esto. O sea, estos ingredientes, que si quieres sin pimentón, si quieres con pimentón, pero básicamente, fijaos, un plato vegano. Cuando no se reivindicaba el veganismo, pero ya era un plato vegano. Plato ligero, económico y delicioso, porque siempre lo digo y no me canso de repetirlo, la legumbre y muchos otros vegetales, si lo sabes cocinar, pues están igual de sabrosos que el mejor de los chuletones o el mejor de los pescados o el mejor de los mariscos. Solo hay que tener un poco de talento y saberlo hacer un poquito bien. La cebolla, lo que os decía, se juega en dos ligas. Podemos ponerla entera y luego al final la picas cocidica o bien también la dejas entera y la trituras para dar espesor, que a mí me gusta eso. De hecho, nosotros le vamos a dar un poquito de espesor al recao porque estos platos de legumbre a mí me gusta que el caldito quede cremoso. No sé a vosotros, pero a mí me gusta que quede cremosico. Entonces cogeremos un poquito de la patata, que también lleva patata, claro, y la trituraremos para darle cierto espesor, para trabar un poquito el caldo, que mola. Pero la cebolla a mí, por ejemplo, me gusta picarla bien finita y meterla desde el principio picada, bien finita, y luego te la encuentras y a mucha gustera. Eso sí, picada bien finica. Por lo menos a mí es como me gusta. Así que le damos candela y vamos para allá. Bueno, ¿qué tal ha ido vuestra noche, vieja? ¿Bien? ¿Os habéis complicado mucho? Yo ya, pues imaginaos, aparte de que ya la familia, los niños, ya tengo unas navidades muy tranquilitas, muy tranquilitas y ya pues me como las uvas y poquito más al final. Y oye, que al día siguiente estoy muy entero y puedo hacer un recado de mi nefar y lo que se me ponga por delante. Pero claro, es que hay un tiempo para todo. También he tenido mis noches, viejas sandungueras y también se me ha complicado la cosa como a todos. Eso es así. Vale, ya tenemos la cebollita picada y lista. Y está muy guay lo de las tradiciones que en cada casa también se juega de una manera. Porque he estado preguntando por aquí al equipo de la pera oye, ¿qué es tradición en vuestra casa de comer de año nuevo? Porque siempre, yo qué sé, año nuevo, reyes, noche vieja, en cada casa hay una tradición diferente de comer. Fíjate, me han dicho aquí cosas tan dispares como canelones, como lasaña que me ha dicho alguien, como lubina al horno con patáticas. Fíjate, buena opción, algo que te temple. Ternasco asado, un clásico de los clásicos. Pues eso, en cada casa una cosica y mola mucho. Y además lo que mola es mantenerlo en el tiempo, que no se pierda. Si acaso, añadir algo más o si entra un nuevo miembro a la familia que aporte algo de su recetario. Pero, pero, que esas tradiciones que pasan de abuelos a padres e hijos, pues que se mantengan siempre está guay. Yo sé que en mi casa, por ejemplo, el cardo siempre se comerá toda la vida en navidades y además hecho pues con piñoncicos y bechamel. En honor a mi santa madre, claro que sí. Así que, que nos lo preparé ya muchos años, pero seguirá estando siempre por los siglos de los siglos. Así será. Muy bien, hemos puesto la cebollica picada, finita, de Córdoba. Y ahora, ¿veis que está un poco al trantana a punto de hervir? Bueno, pues vamos a dejar que hierva y cuando hierva lo asuste un poquito, que no es más que cortarle la cocción un poco y ya dejo que cueza, pues depende de la judía, es que no hay una norma escrita. Yo creo que estas, viendo que eran del año y tal, en 45 minuticos a fuego suave una hora, las vamos a tener listas. Pero oye, que si hace falta una hora y cuarto, pues habrá que dársela. Esto es así. Bueno, pues mirad como hierve, han pasado unos 5 minutitos, entonces lo que hacemos ahora es bajarle un poquito el hervor con agua fría, la asustamos, que es así como se dice, y de esa manera retenemos el hervor un poquito más. Y toda esta espuma que veis por aquí, es lo que se le llama el agua vegetativa de las alubias y la vamos a retirar de esta espumica, que no es que sea mala, ni mucho menos, pero por un tema ya puramente estético, retiramos toda la espumica. Si podemos quitarla, mejor, mejor. Y de aquí podemos deducir porque a la espumadera se le llama espumadera, porque sirve para esto, para desespumar y no para sacar las croquetas. Madre mía, si soy tabarras, ¿cuántas veces habré dicho esto? Pues es que hay costumbre que no cambian, 2024 no va a ser diferente. Así que, por cierto, hablando de que 2024 no va a ser diferente, que no le he puesto pimienta, ¿sabéis cuánta hay que ponerle? Como si no hubiese un mañana, claro. No va a ser de otra manera. Bueno, ahora sí, no iba a ser como otro año. Venga, ponemos por acá, le damos candela y ahora sí que semi-tapamos, regulamos mucho, estamos ahí, ojo a vizor, qué bonita expresión, para que el hervor no sea muy salvaje y ahora sí que estamos atentos a que más o menos en 45 minutos atacaremos con la patata. Nos quedamos aquí, Rufino y yo, esperando. Qué canso esto, a la noche igual. Bueno, las alubias les hemos ido agregando agua fría a medida que cocían y mirad, están ya casi, casi hechas, un pelín tiesas, pero un pelín, de hecho a mí casi me gustan así, pero es el momento de agregar el siguiente ingrediente. Tenemos las patatas, que por cierto, como son patatones, le vamos a poner solo uno, ¿vale? Muy bien. Las vamos a cascar en el momento y se las vamos a agregar. Entonces, esta primera parte, yo las casco pequeñicas, ¿vale? No me gusta que haya unos patatones gigantes para unas alubias que tienen el tamaño, pues eso, de medio dedito. Así que, más o menos las cascamos de un tamaño similar al de las alubias. Cuanto más pequeñas estén cascadas, y esto es así, antes cocerán. 15 minutitos aproximadamente y tenemos la patata hecha. Muy importante, siempre con música, porque así la patata libera naturalmente su almidón, no se deshacen y además, la música en la cocina siempre está bien, ya sabéis. Cuando crees que me ves cruzo la pared, hago y aparezco a tu lado. Siempre igual. Rufino está nervioso porque se huele que ya a las judías le queda un poquico y efectivamente así es. Madre mía, que está ruidera para onditas y de resaca. Tela, tela, tela. Lo que vamos a hacer ahora, con la gafa empañada, solo una de ellas, pero una gafa empañada por un recado de Binefar merece la pena, es coger un poco de la patata que ya está cocida y un poquito de algunas judías. Vale, una patática más. Ahí está. Y un poco del caldo también. Esto nos va a servir para integrar el pimentón, porque si no hay muchas veces que si lo echas ahora se queda algún pelotón de pimentón, ¿no conocéis ese término? Pues es el científico. Bueno, pues se queda por ahí y es muy difícil de disolver. Entonces lo que hacemos es esto. Cogemos la cucharadita de pimentón ahumado, se la agregamos por aquí a esto y con esto vamos a darle cuerpo, alegría a tu cuerpo, Macarena, y también vamos a darle espesor al guisote. Tengo aquí 100 gramos de arroz. Muy bien. Los ponemos y ahora este arrocico tiene que cocer unos 15 minutos más. Pues perfecto, porque en esos 15 minutos la patata ya va a estar tierna, tiernísima, las judías en su punto, el arroz, perfecto, y el arroz es precisamente lo último que hay que echar y ya sabéis que si queréis hacer este plato de un día para otro podéis hacer las judías y el último día le echáis las patáticas y el arroz y lo tenéis listo. Así que trituramos y terminamos. Venga, que tenemos ya esto listo. Le ponemos nuestro triturado de patata, un poquito de judías, el caldo y el pimentón e integramos. Cumplimos dos funciones. Apimentonamos nuestro recao de binefar y además trabamos ligeramente el caldito, cosa que es opcional pero que a mí me gusta. El arroz está perfecto. Recordad que habíamos puesto muy poquita sal. Es el momento de rematar la jugada con un poquito más y ahora sí que sí nos vamos a emplatar. Tororo. Vamos para allá. Platico cerca. Hagamos el camino corto. Iranzo, no la lies. Venga, esto por acá e intentamos coger con la mayor delicadeza para romperla. La judía se deshace. Va a ser inevitable que alguna salga un poco rota pero aún así ¡Uy, uy, uy, uy! Qué cosa más rica, madre mía. No se os está templando el cuerpo. Simplemente de ver esto. De ver cómo fluyen las judías y el arrocico y la patata. Bien de caldito. Muy bien. Un poquito más de sólido. Vamos aquí haciendo equilibrio. Perfecto. Ahí está. Lo tenemos. El ajico. Si queréis podemos coger un poquito con mucho cuidadín porque quema que no veas. Vamos a apartar un poquito por aquí y a ver si puedo pescar un dientecico de ajo que da mucha gustera por lo menos para poner ahí y repartir. Cuchillo por acá. Mira, mira, mira. Es que esto es una perlita. Se deshace que para qué. Vamos a poner un dientecico de ajo por aquí y por supuesto a mí soy legumbre y más si es viuda el cuerpo me pide una piparra para acá. Y ahí lo tenemos. Que viva Teodoro Bardají y que viva la gastronomía aragonesa. Tenemos uno de los mejores cocidos que hay en España. No llevará morcilla, no llevará chorizo, ni falta que le hace. Recao de Vinefar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!